La base cabal en Phobos La base cabal en Phobos Zabala, los cabal están evacuando con enormes daños Los están masacrando Algo nos ha traído aquí Puedo sentirlo Guardián, he pedido a Eris Morn que vigile el canal Escucho Susurros en la oscuridad ¡Gracias! 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 Los susurros son más altos Los soportaré Ellos mencionan una palabra Un nombre... Está aquí. ¡Luz! ¡Dame tu voluntad! ¡Luz! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Has visto su rostro? ¡Fue su mano la que transformó a los Cabal! ¡Oryx! ¡El rey de los poseídos! Misión cancelada. Guardián, vea por tu nave y lárgate de aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Coincide con una imagen que obtuve en la zumba del mundo. Un acorazado. Nuestro sistema no existe. Lo marcaré para teletransportarlo a la vanguardia y espero que recibamos una señal. ¡Suscríbete! Enviaron equipos a investigar fluctuaciones anómalas de energía al otro lado de la base. Ninguna de las unidades respondió. La base está acabada. Tenemos informes de estos poseídos por todo el sistema. ¡Vamos, sal de ahí! ¡Nuestra nave va a aterrizar al otro lado del aeródromo! ¡Deprisa! ¡Vamos, sal de ahí! ¡Vamos, sal de ahí! ¡Vamos, sal de ahí! ¡Vamos, sal de ahí! ¡Suscríbete! 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 Zavala, conseguimos llegar a la nave. Nos vamos a casa.